Y estamos ahí, ¿no? Lo hacemos por el gran deporte y más que todo por la festa patronal de Parancic. Gracias a la invitación. ¿Cómo se ha venido formando el equipo? Cuéntenos un poco de la Unión Caracol, el Carrizo. Sabemos que hay mucha familia y muchos son del ámbito del Distrito de Chubay y en esto por lo que aclara mucho bien por Trujillo, Lima, pero siempre se juntan para tener que participar en esta oportunidad, mi estimado amigo Mesa Rodríguez, desde el ámbito del Distrito de Chubay. Sí, mi estimado Percy, el equipo tiene trayectoria, el equipo muchos años atrás, Unión Caracol, Cochabamba, Chubay. En esta oportunidad hacemos la representando acá, ¿no? Representando a la fiesta patronal de Parancic y gracias, como te recalco, al comité de fiesta año 2024. Le agradecemos bastante porque nos ha hecho llegar el oficio y bueno, y estamos ahí también, ¿no? Como le puedo decir, la gente tranquila, la gente honesta y más que todos líderes en el deporte, como se puede decir. Es importante saludar también a la gente que se ha cita. ¿Cuántos años usted participa aquí en el caserío de Paranchito? Mire, queremos agradecer mucho a años anteriores, nos han invitado, siempre hemos sido partícipes, siempre. Somos, como le recalco, amantes al deporte y lo hacemos todo por el bienestar también de nuestro barrio, ¿no? Que es Cochabamba, Carrizo y estamos representando, en este caso, en el fútbol, ¿no? Le agradecemos a usted también. Claro, seguramente mucha gente nos está siguiendo en Chubay, porque, claro, Unión Caracol, el cariño de Cochabamba. ¿Algún saludo de repente allá a los caseríos, centros poblados, mi estimado Mesa Rodríguez? Sí, mi estimado Percy, gracias. Reitero agradecimiento al comité del equipo deportivo Unión Caracol, que me han elegido en esta ocasión para representar, pues, como delegado aquí en esta ocasión. Y, bueno, un saludo para todos los hinchas fanáticos de lo que es Unión Caracol allá en Cochabamba, Chubay. Están atentos a través de las redes sociales y, más que todo, también al hinchado que ha venido aquí para alertar al equipo, ¿no? Muy bien, vamos a dar pase a nuestro amigo David Caracol, por favor. Gracias, por favor, un ratito para dar pase a nuestro amigo David, que nos tiene ya la alineación de ambos equipos que van a participar en este momento. ¿Qué tal, David? Ahora sí, dame a conocer la alineación, por favor, adelante. ¿Qué tal, amigo Percy? Ya nuevamente nosotros acá con las respectivas alineaciones para lo que será este segundo encuentro deportivo entre Curgos y Cachicadán. Por Curgos, alínea de la siguiente forma en el arco Vera, con el 3 Sánchez, con el 12 Zavala, con el 2 Hernández, con el 9 Chamo, con la 10 Padilla, con la 8 Rico Pelo, con la 5 Ruiz, con la 6 Pinedo, Cachicadán, con el 1 Márquez, con la 6 Reyes, con la 4 Caipo, con la 11 Pizán, con la 8 Bailón, la 12 Crisólogo, con la 3 Alfaro y la 7 Otiniano. Percy ha iniciado ya este segundo encuentro deportivo entre las alineaciones de Curgos y Cachicadán. Vamos a las elecciones dentro de Curgos y Cachicadán. Ahí está nuevamente con la pelota, sale jugando el cuadro de Cachicadán, en vivo y en directo, señoras y señores. Ahí sacando del fondo el volante y busca la pelota para el equipo de Cachicadán. Número 6 Reyes con la pelota, nuevamente buscando para Reyes, ahí, saliendo jugando del fondo. Nuevamente ahí está el jugador, el que lleva la casa aquí, número 7, ahí sale jugando Crisólogo. Álvaro con la pelota, señoras y señores. Nuevamente buscando número 7 Otiniano. Ahí es Otiniano, se proyecta por el círculo central. La quiere robar el número 10 en la espalda del equipo de Cachicadán. Vamos a ver, señoras y señores. Los números, mi estimado amigo, de Cachicadán, por favor, verifique bien. No son datos exactos. El que usted me está dando acá, mi estimado amigo, el número 10, no está en planilla del equipo de Cachicadán. Adelante. Bueno. Percy, a ver, por ahí vemos. Estos son los datos que nos dieron los jugadores mismos. El 7, el 7 Otiniano, tenemos acá el 7 Otiniano, también está el 10. El 10 aún no llegaba todavía Percy y no me dieron el dato. Vamos a ver entonces el juego marcha en esta oportunidad. El número 10 en la espalda, señoras y señores. Este es el cuadro de Cachicadán. Vamos a ver si verifica su lista, si verifica su relación en esta oportunidad. Estamos en vivo y en directo, señoras y señores, en este 0 a 0. Hasta el momento, número 10, Cuba Piel, el capitán. Número 5, en esta oportunidad. Vamos a ver si verifica quién es Álvarez. Álvarez. Álvarez, señoras y señores. Estamos en vivo en directo. Toca el balón. Ahí está nuevamente Álvarez, busca el balón. Número 5 también está como jugador nuevo. Número 5 en el equipo de Cachicadán. Verifique constante. Te tiene que directamente preguntar al jugador David Cárdenas para no tener problemas. Y el juego sigue en marcha en esta oportunidad. 0 a 0 hasta el momento. Ahora sí, ¿qué tenemos, mi señorador? Ahora sí, entonces, amigo Percy, tenemos con la 10 para Álvarez y la 5 para Mendoza. En este caso, los jugadores de la escuadra de Cachicadán. Gol, 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 gol. Cazaquía número 9. Cazaquía número 9. El chamo, el chamo, señores, marcó. El chamo para Cachicadán. Para Cachicadán, el chamo. Para Cachicadán, el chamo, David. Para Cachicadán, adelante. Para Cachicadán, entonces es el primer tanto. Este, con el nuevo Pineda, en este caso, entonces, ¿no? Claro que sí. Este, no nos habían dado, entonces, amigo Percy, los jugadores, las alineaciones exactas. En este caso, hemos ido nosotros directamente a él y a los que estaban ya en el campo de juego para tener que iniciar el encuentro deportivo. Mendoza es el Borrelo, el capitán del equipo que tiene el número 5, ¿no? Mendoza, desbate el número 9. El número Pineda, anota abajo. Pineda, entonces, para el número 9. Ya, simplemente Pineda. Pineda, entonces, ¿quién no está? Verifique, constate, ¿quién no está dentro del campo de juego de tradición oficial? Ahí está la busca, nuevamente, del equipo de Cachicadán, que por ahora viene ganando por un tanto a cero gol, marcado por el número 10. Número 9, perdón. Vamos a ver, señores, señores. El juego continúa, el juego marcha ahora los que no están. Ahí está tocando el balón. Este es Cachicadán. Márquez tiene que estar arriba, mi estimado amigo. Al revés es. Lo has puesto curo aquí. Ay, David Cárdenas. Vamos a ver, señores, señores. Ahí, buscando a Álvarez, tiene que salir el portero en esta oportunidad. Estamos en vivo y en directo. Desde el caserío de Paranchique. En esta oportunidad, ahí estaba bien, perfectamente bien arriba. Entonces, esto es lo contrario. Márquez, cae, borre, pinera, borre los que han notado. Y ahora sí, estamos perfectamente bien. Álvarez, ya ahí está. Ahora sí, ¿cuáles son las selecciones? Ya, entonces, tenemos entonces para Curgos, Marqués, Reyes, Marqués. Ya, este, con las seis, con las seis tenemos para Reyes, con la cuatro para Caipo, la once para Pizán, la ocho para Bailón, la doce para Crisólogo, la tres para Alfaro y la siete para Otiñano. Y Cachicadán a línea de la siguiente manera, la una para Vera, la tres para Sánchez, la doce para Zavala, la dos para Hernández, la nueve para Chamos, diez para Padilla, ocho para Rico Pelo, la cinco para Ruiz y la seis para Pinedo. Gracias, mi estimado amigo, ahora sí, estamos perfectamente bien en esta oportunidad. Sacando el número de ese ahí está la busca para Pinedo. Pinedo no está buscando por el circo de atrás, busca con el número nueve, el chamo. Vamos a ver el chamo con la pelota, busca con Pinedo. Estamos en vivo y en directo, señores, desde el caserío de Palanchica, la busca con Pinedo. En vivo y en directo toca la pelota, el juego en marcha en esta oportunidad. Vamos a ver, la mete por el circo central. Busca con el número dos, ahí está buscando con el jugador Hernández. Vamos a ver, busca va con Hernández, viene ganando por ahora el equipo de Cachicadán por un tanto a cero. Ahora sí tenemos perfectamente la aceleración, mil disculpas a todos y cada uno de ustedes, amigos, en esta importante transmisión con los comentarios de nuestro amigo David Cárez, siempre con el deporte importante. Claro que sí, amigo, Percy, saludo para la gente que hace posible diferentes actividades patronales en el caserío de Palanchica. Saludo para transportes y servicios ballena, inversiones y negocios generales. Saludo para la familia Quispe Ballena, entonces saludo también para Corporación B&M del Norte. Vamos con los saludos, mi estimado amigo David Cárdenas. La gente que nos sigue en Noti Bravazo, Guamachuco, rapidito. Saludo para Delver González Ruiz. Saludo para Aurelio Nontul. Aceros Campos también para Betman Herrera, dice. Saludo para Motoso y el profe Aldair. Saludo para Segundo López Serín, dice. Vamos, Cachicadán, Rubén Villanueva. ¿Cómo quedó el primer encuentro? El primer encuentro ganó, en este caso, Unión Caracol de Cochabamba. ¿Cuántos equipos hay? Nos preguntan. Nueve equipos, amigo Rubén Villanueva. Vamos a ver el chulo de la pelota. Ahí está con el número 7 en la espalda. Se viene el cuadro en esta oportunidad, en vivo, en directo. Nosotros en esta importante transmisión, aquí con este, perfectamente bien. Vamos a ver, está el chamo. Vamos a hablar con el 6. Está tocando la pelota. Se viene el chamo, chamo el balón. El juego marcha en esta oportunidad. Está el chamo, señores Hernández, también. Esta padilla con este importante encuentro deportivo rico, pero también el número 5 también que tenemos en esta oportunidad, que Ruiz, Ruiz es el número 5, el capitán del equipo, el moreno Ruiz, que está mucho más atrás, mi estimado amigo David Cárdenas. Sí, amigo Percy, ahora sí con las alineaciones correspondientes. Hubo, hubo un error. Cuando yo voy a los equipos, me dicen, ¿qué equipos son? Curvo, me dicen ellos. Entonces, por ahí inició el error. Pero bueno, amigo Percy, ya se viene desarrollando con total normalidad. Ahora tenemos las alineaciones correspondientes para nosotros tener que llegar con la transmisión a todos y cada uno de la gente que nos viene siguiendo a través de las redes sociales, a través de la página de Noti, Brabazo, Guamachuco y Radio La Mega, la radio del Bicentenario. Vamos entonces, señores, señores. La hora es importante, son las 12 del mediodía con 30 minutos. Seguimos en esta importante transmisión. Gracias a los amigos de Radio La Mega, la radio del Bicentenario. A nuestro amigo Hermes Gómez Barrios también. Saludos para Walter Ballena, para Alcides. La gente que a esta hora está siguiendo de cerca esta importante transmisión. Por ahora viene ganando el cuadro de Cachicada. Atención, Santiago de Chuco. Vamos a ver, ahí está, botando el balón. Para que llegue, ahí está el juego marcha, saca el número 5, botando Ruiz. Ruiz bota esa pelota, ahí está para el chamo. Nuevamente recupera el cuadro de Curvo, le cometen falta, señores, señores. Le cometen falta el número 10 en esta espadilla. Ahí recuperando la pelota, nuevamente el número 7 de la espalda, señores. Otiniano, sale Juan Otiniano, la busca para Crisólogo, Pizán también. Para acá y pongo la pelota. Ahora sí se viene el cuadro de Curvos, número 8 de la espalda, Bailón. Sigue Bailón, sigue Bailón, le tumba a Gael Moreno. Prácticamente ahí está una fuerte falta de Darío. Sí, una fuerte falta ahí en salida prácticamente. Y el árbitro ahí atento, Percy, para tener que cobrar. Vamos a ver. Ahora sí el juego marcha toca para Leira. Sí viene Leira el cuadro de Curvino. Nuevamente recupera ahí Ruiz. Ahí está Ruiz con la pelota del capitán del equipo. Saca Ruiz, número 7 de la espalda. Ahora sí, buscando con el número 7, señores, señores. Sí viene el cuadro de Cachicarana en la espalda. En esta oportunidad estamos en directo para todos y cada uno de ustedes. ¡Ay, Dios mío! Vamos a Ruiz. Saca la pelota del número 8 de la espalda ahí. La busca el equipo de Curvos por el tema de Bailón. Busca Bailón. Esta Bailón con la pelota, levanta Bailón. Se mete Bailón, busca con Pizán. Esta Pizán con la pelota. Sigue Pizán. Retrocede mucho más atrás. Toca para Leira. Vamos a ver si mete un fielazo ahí. Toca Leira. Ahí está en medio del Moreno. Vamos a ver Pizán. Pizán con la pelota. Pasa Pizán. Pasa Pizán. No. Pasa Pizán. Le quita limpiamente el balón. Ahora sí se viene el cuadro de Cachicarana. Toca con Chamo. Vamos a ver el juego ahí. Tocando con el número 9 de la espalda, Chamo. Está Chamo con la pelota. Ahora sí se mete Chamo. Avanza Chamo. Saca un zapatazo. Chama. Chamo. Y prácticamente buscando. Mientras tanto el tiempo es importante. El tiempo no se detiene. 10 minutos, Percy. 10 minutos del primer tiempo. Saludos para la comisión de deporte. Para el equipo anfitrión. En este caso, los Tigres de Paranchica. Saludos para Alcides Paredes. Homero Ruiz. Junior Escobedo. Andrés Pizán. Aníbal Rojas. Fernández. Ruiz Ronald Acevedo. Y Hermes Gómez Barrios. Saludos también para el señor Santo Ruiz Guerra. Y el señor Arcadio Peña. Gracias, mi estimado amigo. Vamos a ver el juego. Marcha en esta oportunidad. Toca para el Chamo. Vamos a ver si llega el Chamo. No va a llegar el jugador número 2 en la espalda. Señores y señores. Toca el balón. Ahí está mal. Aquí no tiene el número 2. Reyes con la pelota. Está Caipo con el balón. Prácticamente ahí. Vamos a ver. Ahí han corregido algunos errores también. Vamos a pedirles que nos alcancen. Ahí claramente el número y el apellido. Ahí tocando el número 7 en la espalda. Otiniano. Otiniano retrocede buscando nuevamente ahí para Pizán. Pero esa pelota se va en esta oportunidad. Corrige por acá. Para no tener problemas con los números que están al costado. Estos son los números que prácticamente los jugadores que están jugando en el cuadro de Cachigan que viene ganando por un tanto a cero al distrito de Curvos. Hermes, mañana una invitación más para que la gente pueda participar en el caserío de Paranchiste. Sí, volvemos a recalcar para el día de mañana la presentación del caballo peruano de paso que viene de las delegaciones de Cajamarca, Trujillo, Santiago de Chuco, Guamachuco y también el elenco de Marinera que viene desde Trujillo. Una delegación totalmente completa. El evento se realizará a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, vamos a ver. Se viene el cuadro de Curvos por ahí de Medio de Neira. Neira la busca para Pizán, levanta el valor. Este el cuadro de Curvos, ahí está por donde le echó nuevamente, sale Ruiz. Este Ruiz con la pelota para el equipo de Cachiganán. Saca Ruiz para el equipo de Cachiganán. Se mete nuevamente. Busca el chamo, el chamo está solo. El chamo está solo, el chamo está solo. El chamo toca nuevamente para buscar con Álvarez. Y esa pelota se alarga, señores, la tería. El equipo de Cachiganán para marcar el segundo en esta oportunidad. Cachiganán, la tierra del rico que son, señoras y señores. Sale jugando, ahora sí. El cuadro de Curvos en esta oportunidad. Toca que toca, vamos a ver. Por la banda izquierda sale jugando el cuadro curguino. Ahí para que salga jugando en esta oportunidad. El juego marcha en esta oportunidad, señoras y señores. Ahora sí, perfectamente corregido para abajo acá. Corregió o no. Vamos a ver. Ahora sí verifica la pelota nada más. Toca el balón, busca el número 7 en la espalda. La busca el cuadro curguino. Ahí está jugando Bailón. Bailón con la pelota, sigue Bailón. Toca el número 7, saca un fierazo. Y el portero, con las manos el portero Vera para votar. Y esa pelota en esta oportunidad. Estamos en vivo y en directo, señoras y señores. En un partido importante. Delante el portero nuevamente. ¿Qué tal portero que tenemos el día de hoy? Aquí en el caserío de Paranchique. Por parte de Vera, mi estimado Avizcárez. Corrigió o no corrigió. Estamos corrigiendo, amigo Percy. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ahí está. El juego marcha en esta oportunidad. Viene ganando el cuadro de Cachigarán por un tanto a cero. En vivo y en directo, gracias a nuestro amigo Hermes Gómez Barrios. Ahí, tocando el chamo. El chamo se mete por la derecha. En diagonal pasa el chamo o no. Ahora sí, la defensa tiene que votar con fuerza. La mente va por esta pelota. El equipo de Cachigarán. La busca con toda la quita. Levanta por la derecha, número 7, la espalda. Vamos a ver, la va a pegar. La va a pegar oro. La pega un fierrazo. Saca el zapatazo. Ahora sí, perfectamente bien, mi estimado amigo David Cárdenas. Hay que tratar de describir bien. Y más que todo, también con el nombre. El juego marcha ahora sí. La busca con todo. Ahí está nuevamente levantando esa pelota. Y sea por ahí, por donde está la banda de músicos. Y ahí lateral David Cárdenas. Mientras tanto, el tiempo es importante. Realmente el tiempo no se detiene. ¿Cuánto tiempo? 14 minutos del primer tiempo. 14 minutos de este encuentro deportivo, Percy. Vamos a ver jugando con Bailón. La buscan a Belona. No sale bien por ahí. Ahí está el jugador número 2 en la espalda. Y Hernández. También buscando con el chamo Álvarez. Ahí está Rico Pelo también. Para que salga jugando en el fondo. El cuadro de Cachigarán. La tierra del Licoqueso. Que en esta oportunidad viene ganando por un tanto a cero. Lo informó. Transportes y servicios. Baliena. Acá inversiones y negocios generales. Venta de madera de eucalipto. Y servicios de transporte de carga pesada. Familia Quispe Baliena. Corporación B&M del Norte. SAC. BIA. Empresa líder en transporte pesado para la minería. Contrastistas y transportes generales. Gracias mi estimado amigo David. Vamos a ver entonces buscando con Álvarez. Álvarez con la pelota. La busca por la banda izquierda Álvarez. Álvarez va a sacar el... Va a centrar el rotento también el portero Márquez. Ahí está el chamo. Nuevamente ahí está el portero Márquez. Para que vote con pierna derecha señoras y señores. Estamos en vivo y en directo en esta oportunidad. Ahí está el momento de recuperar Ruiz. El capitán del equipo. En el cuadro de Cachigarán. Cachigarán con la pelota señores. Buscando pelota el número 3 de Cachigarán. El juego en marcha. Ahora sí buscando con el número 7 Ruiz. Ruiz está con la pelota. Sigue Ruiz. Deja para el número 10. Ahí para Álvarez. Álvarez con Ruiz. Sigue Álvarez con Ruiz. Nuevamente para Álvarez. Saca por el círculo de entrar. La busca. Toca el equipo de Cachigarán número 6. Se la espalda ahí Pinedo. Pinedo mucho más atrás. Para el portero Vera. Vera con la pelota. Sigue Vera. Toca con el número 2. Ahora sí en el equipo de Cachigarán. Que es Hernández. Hernández tiene el número 2. Mi estimado amigo David Cárdenas. Ahora sí. Número 10 en la espalda. Vota ahí para jugar con Álvarez. Álvarez con la pelota. Nuevamente buscando con el chamo. Está el chamo con la pelota. Sigue el chamo. Sigue el chamo. Pasa el chamo. No. No pasó el chamo. Toca Ruiz. Ahora sí. Si saca Ruiz. Toca. Queda solo. Por esta banda nuevamente el equipo de Cachigarán. Que gana por un tanto a cero. Nuevamente mucho más atrás para jugar con Pinedo. Está Pinedo con la pelota. Toca para el Chato Ruiz. Ahí está el Chato. Vamos a ver. Se mete el Chato Ruiz. El Chato Ruiz. Sigue Ruiz. Ahí está una falta. Le cometen al Chato Ruiz. Muy abajo. Y prácticamente bien el juez principal. Claro, Percy. Cuando iba a pasar en este caso. Entonces Ruiz le cometen la falta. Ahí cerquita del área. Amigo Percy. Una pelota parada. Peligrosísima. En este caso. En contra del equipo de Curvos. Vamos a ver. Tiro libre. En salida. Tiene el número 3 el negro. Número 3. Padilla. Padilla entonces es el moreno. No hay el 3. Número 3. Padilla. Pero deje el encargo para el número 10. Que es el jugador Álvarez. Vamos a ver. Padilla. Saquen la pelota. Gol, 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 gol. 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 Y de raso número 10. Álvarez marca. Señores, en el equipo de Cachicadán. Marque el segundo. Y prácticamente cuando cerramos ya los 20 minutos. Marque en esta oportunidad. Último minuto. Y le viene ganando por dos tantos a cero. Los comentarios de David Cález. Sí, amigo Percy. En pelota parada. Ahí, como te decía. Peligrosísimo en este caso. En contra del equipo de Curvos. Le patea Álvarez. Y le manda a guardar dentro de la malia. Para tener que anotar el segundo tanto. En este caso para el equipo de Cachicadán. Viene ganando Cachicadán. En este segundo encuentro deportivo. Por dos tantos a cero. Ante la escuadra de Curvos. Percy. En las actividades deportivas. En honor a la fiesta patronal. En el Cácerío de Paranchique. Queremos saludar. En este caso. A la comisión organizadora. De estos bonitos encuentros deportivos. A quienes hacen posible estos encuentros deportivos. El equipo anfitrión. Los Tigres de Paranchique. Amigo Percy. Gracias mi estimado amigo. Viene el equipo de Cachicadán. Ahí recupera el cuadro de Curvos. Sale con todo. Ahí Padilla. Padilla sacando esa pelota. Señores. El Moreno. Ahí nuevamente buscando con Álvarez. Álvarez con la pelota. Avance el equipo de Cachicadán. En esta oportunidad. Estamos en mi directo. Toca para Ruiz. Ruiz con la pelota. Señoras y señores. El juego marcha buscando con Álvarez. Por el círculo central. El cuadro de Cachicadán. La busca para Pinedo. Pinedo con la pelota. Avanza Pinedo. Toca para Pinedo. Nuevamente recuperando pelota. El cuadro de Curvos. Señoras y señores. Por parte de Crisolo. El juego marcha en esta oportunidad. Vamos adelante por el círculo central. Ahora sí. Toca para el número 10. Avance el cuadro. Toca para el cuadro de Curino. En vivo en directo de esta importante transmisión. Toca para Ruiz. Saque esa pelota. El juego marcha. Pero pasa cerca. Y lo mira nada más el portero Márquez. Mientras tanto. El tiempo es importante. El tiempo no se detiene. Vamos a controlar el tiempo. 19 minutos. 19 minutos. De la parte. ¿Cuántos se jugó los primeros? Charca. Eran 20 minutos los que se han jugado. 20-20. Se está jugando en esta oportunidad. Estaríamos jugando los 22 minutos. 21 minutos. 21, ¿no? Claro. Se jugó 19 nada más. Terminó antes entonces el juez principal, amigo Percy. Vamos a ver. Lo terminó entonces en 18 y medio. Pero ahí toca Pinedo. Pinedo. Pinedo con la pelota. Toca Pinedo. Ahí está nuevamente buscando con Álvarez. Toca la pelota número 5. El juego marcha. Efecto por 2. Dio cambio. Y hace dos cambios. Nuevamente sale jugando el fondo. El número 3. En la espalda Padilla. Vamos a ver Padilla. Padilla buscando la pelota. Busque y revise el número 10. Vamos a ver quién entró. Mi estimado amigo. David Cárdenas. Efecto por tu lado. En cualquier momento lo hicimos. Se está curvo. Se está curvo. Puede estar el primero. Vamos a ver. Saque esa pelota. Levanta con todo. Y sale bien el portero. Veras señoras y señores. Lo tenía el equipo de Curvos. Lo tenía la selección de Curvos. David Cárdenas. Adelante usted. No se me duerma. Sí amigo Percy. Por ahí cuando llegaba la posible llegada de Curvos con Crisólogo. La camiseta número 12. La manda por encima del arco amigo Percy. Hasta el momento ya estuviesen descontando. Pero la decide mandarle por encima del arco. Tremendo zapatazo. Y hasta el momento sigue ganando Cachicadán por dos tantos a cero Percy. Gracias mi estimado amigo. Vamos a ver. Se viene el cuadro de Cachicadán. Saque el chamo. Ahí está. Bien el portero Márquez. Saque esa pelota. Ahí en dos tiempos. Ahí tocando el balón. Se viene con todo el equipo de Curvos. En esta oportunidad. Dos negras. No está negras. Número dos en la espalda. Quienes por favor. El dos. Ahí verifique. Constante Padilla. Ahí está recuperando el número siete en la espalda. Otiniano. Otiniano señores. Con la pelota. Sigue Otiniano. Toca para Bailón. Está Bailón con la pelota. Sigue Bailón. Avanza Bailón. Ahora sí está en el moreno del fondo. Padilla. Ahí está Padilla con la pelota. El capitán del equipo de Cachicadán. La tierra del licor. Que eso señoras y señores. Saque el Chato Ruiz. Ahí está el Chato Ruiz. La pisa nuevamente. El número diez en la espalda. Vamos a ver. Álvarez con la pelota. Mucho más atrás para Pinedo. Pinedo con la pelota. Sigue Pinedo. El juego marcha. Vamos Curvos querido ahí. Saca la pelota. Padilla con la pelota. Nuevamente Padilla. Y ese balón se va a poner el campo de juego. En un partido importante. Si mete uno se propone el cuadro de Curvos. Puede empatar. Pero sí también cuidado con la contra. Ahí nuevamente el número cinco señores. Luis. Sale jugando con todo. Y ahora sí el portero Vera. En dos tiempos en esta oportunidad. Estamos en vivo y en directo. Tiene que traer mejor acá la alineación. Y así perfectamente bien. Para que en esta oportunidad nos puedan dar a conocer. Y con el número perfecto. Tenemos las alineaciones que nos han pasado ellos mismos. Con sus jugadores inscritos. Tampoco está el dos. Tampoco coincide amigo Percy. En este caso. Con la lista que nos han dado. No. No coinciden. No coinciden. La lista que nos han dado. Pero no está el dos en este caso. No está. Número dos. Vamos a ver señoras y señores. El juego marcha en esta oportunidad. Ahí estamos en vivo y en directo de Curvos. Vamos a ver Padilla. Ahí está entonces Conan. Bueno en la pelota. Ahí está el Moreno. Número tres. Padilla. En esta oportunidad. En esta importante transmisión. El número. Señoras y señores. El juego en marcha. Junior Caipo. Los números son los de allá. Ahí están los números. Los cuales han mandado señoras y señores. Pero bueno seguramente se van a rectificar. En cualquier momento saque esa pelota. Ahora sí saca Marquez. Marquez saque el balón. Sí viene Marquez con la pelota. Señoras y señores. En vivo y en directo de Abril. Para que saque esa pelota. Toca el balón. Ahí ahora el número siete en la espalda. Buscando con el siete. Otiniano. Ahí nuevamente recupera el chamo. Toca para el chato Ruiz. Ruiz buscando con el chamo. Recupera pelota el cuadro de Curvos. Vamos a ver si viene con Pizán. Avanza Alvaro también. Dale rápido esa pelota. Busca el número tres. Rápido pierden. Y rápido le quitan el balón. Vamos inmediato con nuestros amigos. Agradecer a la gente que crece de ellos. Estamos con esta importante transmisión. Sí, por sí. Saludos para Ballena Roja. SAC Forestales e Inversiones. Sumat Gold Corporation conoce un poco más sobre las actividades de nuestras áreas. Corporación Pisis Transportes y Construcción. Negocios Generales. El Eucalipto. RTC. Canal 35. Guamachuco. Saludos también entonces para Pirotecnia Polimar. De Santiago Polo Sánchez. Gracias a los dos amigos entonces. El juego marcha en esta oportunidad. Seguimos en esta importante transmisión. Saca Ruiz. Ruiz con la pelota. Ahí está la mete para el número cinco. Señores Ruiz. Ahí está el otro Ruiz. Vamos al pásalo. Ya pasó. Seguro la media vuelta Ruiz. Toca el balón. La busca para el número diez. En la espalda. Y tocando con Álvarez. Álvarez está con la pelota. Señoras y señores. Ahí está Álvarez con el balón. Sigue Álvarez con el balón. Álvarez se lo toca para... Echámonos. En estos dos cambios. En cualquier momento se vienen dos cambios de Cachiquedán. Señores. Así nos anuncian a Calemes. Vamos al dos Álvarez. Leonel Álvarez y Kevin Álvarez. Se vienen en cualquier momento. Anote si los conozco. Si los conozco a los dos. Ahí está. Se vienen dos. Son, no sé, primos, hermanos. Pero son Álvarez. Ahí tocando Ruiz. Ruiz tocando la pelota. Ahí está buscando con el número seis. Y se la espalda. Señoras y señores. Se viene el Chato Ruiz. El tiempo es importante. El tiempo no se detiene. Veinticinco minutos. Nos quedan aún quince minutos todavía por jugar. Y esto se va a terminar. Y esto se va a acabar en cualquier momento. Sale jugando nuevamente el equipo de Curvos. Número dos. Se la espalda ahí. Y tocando el balón. Y toca Reyes. Nuevamente recupera el moreno Padilla. Sale cuando Padilla. Toca. Y la busca por esta banda. Ruiz con la pelota. Está. Ruiz por la banda izquierda. Señoras y señores. Toca Ruiz. Vamos Chato. Ahí está la tierra del único queso Cachicadán. Santiago Chuco. Capital de la poesía del Perú. Tocando el número diez a la espalda. Vamos en vivo en directo. Gracias al comité de fiestas. En honor a la Santísima Virgen de la Puerta. Le cometen falta. Sí, ahí tremenda falta ya que le cometen al jugador de Cachicadán. Nos informan que hay un cambio. Entonces, entra y sale. A ver si nos informan por ahí. Se va Pinedo. Se va Pinedo. Ingresa. Sí, Leonel Álvarez. Leonel Álvarez y Jimmy Álvarez. Sí, Jimmy Álvarez. Ahí está nuestro. Sí, Leonel Álvarez. Kevin el número siete. Kevin el número siete. Kevin Álvarez el número siete. Y el otro es el número once, que es Leonel Álvarez. Leonel Álvarez con el once. Y para Cachicadán. Vamos a ver. No te lo por favor. Ahí está nuevamente tocando el balón. Sí, bien el cuadro de Cachicadán. Toca la pelota. Ahí está Ruiz. Vamos a ver. Tocándolo bien por el círculo central. Por ahí, Leonel. Vamos a ver la búsqueda también para Kevin. Ahí estamos en vivo en directo en esta importante transmisión. Sí, bien el cuadro de Curvo. Levanta el balón. Ahí está nuevamente la búsqueda. Cuidado con la manito. Saca contra el Moreno Padilla. Ahí nuevamente para que salga el cuadro de Curvo. La selección del fondo, señoras y señores. Estamos en vivo en directo en esta importante transmisión. Mientras tanto el juego sigue en marcha. Número cuatro de la espalda. Ahí está la bota. Hace un sombrerito. Nuevamente recupera con Leonel. Ahí Leonel Álvarez con Kevin. Kevin Álvarez con la pelota. Ahí está la domina. Kevin Álvarez por la banda derecha. Viene Kevin Álvarez para jugar con Leonel Álvarez. Vamos a ver si proyecta o no. Si saca esa pelota. Ahí está Leonel. Pedro le quita limpiamente el balón. Ahí se ha cobrado en esta oportunidad. Señoras y señores. Ahora sí seguimos en esta importante oportunidad, señores. Que nos permite llegar a todos y cada usuario. Mientras tanto el tiempo es importante. El tiempo no se detiene. Estamos jugando los 27 minutos. 27 minutos de la parte complementaria, mi estimado David. Ahora sí los cambios ya se dieron a conocer en este momento. Sí, ha ingresado Leonel Álvarez y ha salido en este caso Padilla. Ha ingresado Kevin Álvarez y ha salido Pinedo, amigo Percy. Sí, han entrado Leonel y Kevin Álvarez, señores y señores. En el cuadro de Cachicadana. Y nosotros seguimos en esta importante transmisión. Hoy lunes, inicio de semana. 27 de mayo del año 2024. Y la gente lo vive y también muchos amigos visitando el caserío de Panchica. A ver, revise por favor el programa de fiesta que tenemos. En las actividades que se van a desarrollar David. El día de hoy por favor para la lectura rapidito. Está Bailón con la pelota, sigue Bailón. Avanza Bailón. Viene ganando el cuadro de Cachicadana. Tierra de Icoqueso por dos tantos a cero. En esta oportunidad ahora sí. La busca el cuadro de curvo. Vamos a ver. Ahora ahí con la contra ahí. Levanta balón. Nuevamente sale por ahí el moreno Padilla. Esta Padilla la pisa, la domina. Nuevamente busca para el Chato Ruiz. Esta Ruiz con la pelota, la domina por la banda derecha. Señoras y señores. Hoy perdieron los pequeñitos de Paranchique. Qué pena. Hoy perdieron. Le ganó la institución educativa Leóncio Prado Gutiérrez. En la tanda de los penales. En la tanda de los penales. En esta oportunidad mi estimado amigo David Cárdenas. Al toque tú. Sí amigo Percy. Entonces programa para el día hoy. 10 de la mañana. Gran encuentro deportivo de fútbol. A cargo del club deportivo Los Tigres de Paranchique. Para este certamen futbolístico. Se presentará equipos oficiados por la comisión. Primer puesto. Un toro de 5 mil soles. Más trofeo y medallas. Segundo puesto. Un torete de 3 mil soles. Más trofeo y medallas. Tercer puesto. Mil soles. Más trofeo y medallas. Este se viene realizando entonces. Amigo Percy. Los encuentros deportivos programados para este día. Gracias mi estimado amigo David Cárdenas. Estamos en vivo en directo nosotros. En esta importante transmisión. Seguimos con el encuentro deportivo. Viene ganando el cuadro de Cachigan Ruiz. Ruiz con la pelota así. Toca corto. Busca para Leonel Álvarez. Álvarez con la pelota. Nuevamente para Ruiz. Saca un zapatazo. Ahí está tratando de sorprender al portero Márquez. El tiempo es importante. El tiempo no se detiene. Estamos jugando los 29 minutos. 29 minutos señores. Llegamos a los 30. Tenemos que llegar hasta los 40. Estamos desde el caserío de Paranchique. Siempre con nuestro amigo Hermes. Me va a estar bien con Alcides. La gente que nos sigue a esta hora. Un saludo también para el presidente. Don Adrián Ballena. Don Adrián Ballena es el presidente del comité de Fiesta 2024. En honor a la Santísima Virgen de la Puerta. Más actividades que tenemos para el día de mañana. Mi estimado amigo David Cárdenas. Que la gente participe. Y llegue hasta aquí. Al caserío de Paranchique. Estamos a 5 o 6 minutos nada más. De la propia ciudad. Aquí un lugar muy hermoso. Que nos recibe la gente con los brazos abiertos. Ahora sí tocando el valor. La busca para Leonel. El bolsero de Leonel. Está Leonel SAC. El zapatazo en esta oportunidad. Y vamos con actividades que tenemos. Mi estimado amigo David Cárdenas. Sí amigo Percy. Actividades para el día de mañana. 9 de la mañana. Misa a cargo de Caterine Aranda Condori. 9 y 30 de la mañana. Rendición de cuentas para los asistentes. Rendición pública. Este 10 de la mañana. Gran pelea de toros. Organizado por Narciso Ballena Carrion. Y Alfonso Peña Carrion. Este tradicional evento. Participan los propietarios de ganado. vacuno de la zona. Y lugares aledaños. En este gran certamen. Los ganadores apuestan. Indiscutible suma de dinero. Los premios a cargo de la comisión organizadora. Primer lugar. Mil soles. Segundo lugar. 500 soles. Tercer lugar. 300 soles. Cuarto lugar. Premio sorpresa. 11 de la mañana. El caserío de Prenshique. Tiene diversas tradiciones. Y en esta ocasión. Les ofrecemos la gran presentación. De caballos de paso. Y corrida de cintas. Donde participan los mejores. Chalanes de la zona. Cajamarca. Trujillo. Santiago de Chuco. Cachicadán. San José de Porcón. Y San Agorán. Gracias, mi estimado amigo. Estamos nuevamente con esta importante transmisión. Si viene Leonel Álvarez. Toca para Kevin. Vamos a ver. Le quitan el balón. Recupera el cuadro de Curvos. En esto por hoy con Bailón. Toca para Crisolo. Esta pelota se va por la izquierda. Hay nuevo lateral. Que favorece al cuadro de Cachicadán. Que le gana por dos tantos a cero. Al cuadro de Curvos. Y con esto prácticamente. Sería el segundo equipo clasificado. El primer equipo clasificó. El equipo de Unión Caracol. El Carrizo del Centro Poblado de Cochabamba. Nuevamente el balón. Ahí está la búsqueda número 12. En la espalda, señores y señores. La búsqueda Hernández. Hernández buscando por el balón. Nuevamente el equipo de Curvos. Recupera. Toca para el número 3 en la espalda. Juega el juez principal en esta oportunidad. Rápido juega el señor. Así, señores. Sale jugando el fondo. Ahí nuevamente el número 10. Toca el balón para el cuadro Curvino. La búsqueda por este Otiniano. Otiniano juega el balón. Avanzó Otiniano. Sigue Otiniano. Vamos a ver si le dejan y para ahí toca el balón. La busca para Bailón. Bailón con la pelota buscando también. Nuevamente para Otiniano. Saca el soberano. El zapatazo. Y el parante le dice no. No, 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 no. Y prácticamente ahí. Se pierde la gran oportunidad. La selección de Curvos, David. Estaba solo. Pero seguimos en esta importante transmisión. Gracias, Guamachuco. Gracias, Sánchez Jarrón. Gracias, Perú. Ahí está normalmente tocando el balón. Se viene el Unel Álvarez. Vamos a ver tocando el balón. Hay una jugada. Y hay un tiro libre de pelota parada. David Cález que puede ser muy peligroso para el cuadro. Sí, amigo Percy. Cuando iban saliendo por ahí, el árbitro cobra una mano. Y es pelota parada a favor de la escuadra de Curvos. Que puede por ahí estar el primer tanto en esta mañana, Percy. Vamos al balón, saque la pelota y se defiende con todo. La defensa bota a cualquier lado, señores, con Hernández. Ahí tocando también con... Ahí está el jugador número 12 también. En la espalda, mi estimado David Cález. Número 12. ¿Cómo se ha tenido el número 12? Vera. Vera. Vamos a ver, toca el balón. Estamos en el directo. Toca nuevamente buscando el cuadro de Curvino ahí. Contra el costiniano. Costiniano con la pelota, saque el piedrazo ahí. Para el portero Vera. Vera con la pelota. Ahí está. El 12 aquí. Sabaca. Sabaca es el 12. ¿Cómo se ha pillado? Ceballos. Vamos a ver. El juego marcha en estos portugues, señores. Toca el cuadro de Curvos. Estamos en vivo y en directo. Toca el balón. La busca ahí. Saca la pelota. El juego marcha en el 20. Buscando el cuadro de Curvino número 7. La espalda, señores. Otiniano, saque el balón. Queda solo, queda solo. Bailón. Está bailón, 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 bailón. Bailón y la mano. Hay una mano en roja. Hay una mano en roja. Se tiene que ir el moreno en roja. Claro, porque va con la mano abajo. Claro, cuando va ahí a sacar la pelota. A evitar el tanto. Simplemente cobra la mano al parecer. ¿Dónde está la cartulina? Claro. Es cartulina roja. Claro, no sé qué criterio está usando en este caso el juez principal, Percy. Y simplemente... Se tiene que ir. Claro, pero... Se tiene que ir porque es roja. Claro, Percy, pero simplemente cobra el tiro libre ahí. Y no lo saca el capitán en este caso. Claro, porque va con la mano abajo. Y va una mano abajo. Y no es arquero. Va con la mano abajo y prácticamente está roja. Claro, Percy. Quizás no tiene las tarjetas en este caso el juez principal. Cosas que pasan, yo mismo, en el fútbol. Pero el negro va abajo y prácticamente... Ahí está solamente la corda cartulina. Vamos a ver. Saca el zapatazo y no lo hace. Y no lo hace el número tres. Prácticamente abajo. Y patea mal. Patea como Cristian Cueva. Claro, la manda como Cristian Cueva por encima del arco. Claro. No sé qué miró. O quizás son los arcos pequeños para este puntero, Percy. Pero ¿a dónde pateó? Qué feo que patea esa pelota. Y prácticamente... Peor que Cueva, dice Wilson Charca. Cueva, de todas maneras, pasó por encima del traveseño. Pero esto es peor que Cueva. Porque se da prácticamente por un rancho de color azul que está a un costado. Y prácticamente pierde esa pelota, David. Claro, pierde esa pelota. En este caso, Curvos pierde también la oportunidad de anotar su primer tanto. Agradecer a Transportes y Servicios Ballena. Inversiones y Negocios Generales. Venta de madera de Eucalito. Y servicio de transporte de carga pesada. Familia Quispe Ballena, Corporación B&M del Norte. SAC, BIA, Empresa Líder en Transporte Pesado para la Minería, Contrastistas y Transportes en General. Ballena Roja, SAC, Forestales e Inversiones. Sumat Gold Corporation conoce un poco más sobre las actividades de nuestras áreas. Corporación Pisis, Transportes y Construcción. RTC Televisión, Guamachuco Canal 35. Y Negocios Generales, el Eucalipto. Vamos a ir a un receso, entonces termina esto. Nos vamos a unos 20 minutos, Charca, cerramos todo y retornamos porque tenemos que almorzar y de esa manera poder retornar con este encuentro deportivo. 20 minutos ya ha cobrado el juego.